Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el reporte de que un hombre había sido lesionado a balazos, mismo que resultó ser falso, provocó intensa movilización policíaca esta tarde en la colonia 5 de mayo. Los hechos ocurrieron en el cruce se las calles 5 de mayo y Nuevo León, EXPJVEJJUN, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.